Hoy quisiera hablar sobre la misión que tiene cada uno y cómo uno la busca en la misión. Hay tanta gente que tiene la misión y no saben que la tienen. Hay gente que no sabe ni que le corresponde como pareja, ni hay gente que no sabe tampoco cuál es su mañana como meta para los que tienen que luchar. Hay gente que camina y vive, y vive caminando, come, vive, duerme y sigue. Y el otro día es igual que este, sigue pensando en la misma forma, sigue pensando en la misma forma. Eso es lo triste. Hay gente que no se da cuenta que vegeta, o se pasa constantemente con la computadora, o se pasa jugando a las cartas, o se pasa distrayéndose en cualquier cosa. O sale a ser chica flor en la parte romántica. No sé, se dedican a cualquier cosa y así viven, y así viven. Yo creo que cuando mueren, en un momento, que hay un segundo posiblemente, que un hombre tiene que pensar, ¿qué hice en mi vida? Ellos si piensan, no se acuerdan de lo que han hecho, porque no han hecho nada. Y no han vivido nada. Y así es una pregunta que un místico se hace en vida, no frente a la muerte, sino frente a su vida. No importa qué edad, pero es bueno aprovechar el momento cuando uno viene a esos pensamientos místicos. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Eso es lo más importante. Yo creo que dentro de nuestro centro aprendemos, justamente, y buscamos una respuesta para esa pregunta. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Y a dónde quiero ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi misión? Pero acá, por Internet, deben ser miles que nos están mirando ahora, en este momento, y esos miles también se deben preguntar si estoy en términos ciertos, como dicen en portugués, o si estoy en mi verdadero camino, y si lo que hago está bien. Tanto en el plano profesional, como también en el plano de trabajo, con el plano afectivo, con el plano de vida, si eso es lo que hago, está bien. Esa es mi profesión, mi verdadera profesión. Si es mi verdadera profesión, puede ser que yo triunfe en ella, pero si no es mi verdadera profesión, va a ser un fracaso. Es real, es real, es muy real. Yo veo médicos que trabajan de estancieros, que están en otras cosas, veo abogados que están en otras cosas, que no están en las leyes. De vez en cuando pican por algo de derecho, porque se acuerdan que estudiaron eso, pero no es su vocación. Entonces, terminaron como abogados. Y eso nos preguntamos tantas veces cuando un abogado viene y me pregunta ¿por qué no triunfo? ¿Por qué no voy para adelante? Y yo le hago un test bajo el relámpago y veo que su vida no era para ser abogado. ¿Y por qué va a triunfar en algo? Lo que su alma nunca aceptó. ¿Cuánto le costó ir a estudiar? ¿Cuánto le costó cada cosa? Porque no era de él, porque no era propio. Estaba siempre en un país extraño, extranjero, pisando tierra que no era de él. Eso es cuando no sentimos la profesión. Y como no sentimos una mujer, no sentimos un hombre. Lo queremos querer porque reúne todas las condiciones. Como una profesión que reúne todas las condiciones para que nosotros podamos triunfar, pero no caminamos. O una mujer que sea divina, maravillosa a todo, cocina divino y hasta la atiende divino, pero no la sentimos. Lo mismo un hombre es maravilloso, es excelente hombre, excelente marido, pero no lo sentimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es uno de los grandes problemas que el hombre tiene y por eso es su tragedia. La tragedia griega empieza ahí. Eso es el principio, cuando nos habla Sófocles, nos explica esa razón de la tragedia. La tragedia griega llega a más profundidades todavía porque llega también a la parte filosófica, a la parte de la cultura y de la historia del hombre sobre la tragedia. ¿Cuántas veces en el consultorio vemos este problema y cuando dicen, no estaré yo embrujado, no estaré yo con negativismo, no estaré yo con una maldición encima porque no voy para adelante? Porque no voy para adelante. ¿Y eso qué se explica? Se explica siempre que es la brujería porque uno quiere echar la culpa a otra cosa y no a su propio fracaso. Está buscando un chivo expiatorio porque él no lo puede explicar porque fracasa y porque no acepta. O ese mecanismo de defensa que nos dice Freud constantemente que el hombre trata de justificar sus fracasos. Mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa. Justificar y justificar y justificar. Y siempre tratamos de justificar porque no queremos ser responsables de un error, de un fracaso, de una frustración. Esa es la realidad. Y para que eso no suceda, yo como místico, ustedes que me están siguiendo en esta escuela mística, debieron decir lo más importante, cómo buscar el camino a encontrar nosotros mismos, con nosotros mismos y encontrar dentro de nosotros esta riqueza que es el que entrase con su yo, encontrarse con todas sus cualidades, con sus talentos y no tenerlos en archivo y no usarlos. ¿Cuánta gente viene con talentos artísticos acá y se dedica a otras cosas? ¿Cuánta gente viene queriendo ser artista y no tiene nada de artista porque le gustó el arte, pero no porque le gusta el arte, puede ser artista. ¿Cuánta gente viene y dice yo soy veterinario? ¿Y por qué se hizo veterinario? Porque me gustaban siempre los bichos y a mí también me gustan los animales, digo yo. ¿Y usted es veterinario? No, no soy. Gracias a Dios que no soy. Y me gustan los animales, me encantan, me encantan los perros, me encantan los animales. Creí conejos, creí ardillas, creí... Me gustan, me gustan los animales, me gustan los peces, me gusta ver la vida, pero no soy veterinario. ¿Por qué me gusta? Tiene que ser. A mí me gustó mucho el cine y acaso soy cineasta, acaso soy director de cine. No. ¿Por qué me gusta la cosa y voy a hacer esto? No, no es así. ¿Y porque me gusta la mujer, me voy a casar con ella? No. No. No es porque me gusta la mujer, me voy a casar con ella. No es porque me gusta el hombre, me voy a casar con él. No. No puede ser eso. Y no debe ser así. El hombre actual, bajo una gran influencia de todo lo que es propaganda, de todo lo que es marketing, todo lo que es tratar de convencer para transformarlo en un consumidor, dentro de una sociedad consumista, lo que transforma la mente que le guste tal bebida, que le guste tal bebida, que le guste comer en tal lado y tantas cosas a través de la televisión, de la propaganda. Somos producto de una época que dejamos de ser yo. Dejamos nada más porque nos gusta una cosa y ahí caminamos todos, en masa. No podemos hacer así. No podemos hacer así. No, porque nos dan un vaso con esa bebida descartable y igual lo tomamos y decimos qué rico que es, qué bueno. Nos dan a veces cubiertos descartables y comemos con eso y aceptamos eso. Lo aceptamos porque así es la moda, porque es un lugar chiqui y chiqui con eso cubierto, pero no sabes en cualquier parte del mundo lo encontrás ese restaurante. Sí, qué bueno, maravilloso, maravilloso. No hablamos de la comida como es, salen como chorizo las cosas, salen, así comemos, así vivimos, así somos. Pero así tiene que ser la vida también, la realidad, nuestra vida. Así. Tenemos que pensar así. No podemos tener un individualismo de ideales, de sueños. No tenemos un mundo aparte cada uno. No somos un microcosmo cada uno. No podemos tener una idea de un microcosmo, de algo importante que somos nosotros. justamente en nuestra escuela tratamos a través de nuestros maestros de que cada uno encuentre su camino. Encuentre su camino no solamente en el amor, sino en todos los planos que se ubique, que se sitúe, que sepa dónde va y que sepa dónde está. y eso le sirve. Eso se llama positivismo. La persona positiva es cuando está en su lugar exacto. Entonces tiene éxito. Tiene éxito. Si vemos que el abogado triunfó porque su talento, su vocación era ser abogado. Si vemos un médico que triunfó es porque su vocación es medicina. Y si vemos un hombre que es un excelente carpintero, excelente herrero, porque si triunfó, porque él lo fue siempre. Por eso yo le digo hay que tener la vocación, la vocación, vocación, vocación. ¿Cómo puedo transformar yo a Rosarito y transformar que está sentada ahí que la estaba mirando en otra cosa? ¿La puedo transformar a ella en la inspectora de municipio para el tránsito? No. No la puedo transformar en nada porque ella, porque le encontramos el camino y así es. Y ella no quiere salir de lo que es porque es feliz con lo que hace. Es feliz. pero todos piensan en otra cosa. Hay mucha gente que es abogado y quiere hacer otra cosa, que busca un negocio, una empresa. Hay médicos que quieren estar mutualistas y quieren dirigir la mutualista, quieren hacer plata. No están en la medicina, quieren hacer más plata que medicina. Entonces, ¿dónde preguntamos? ¿Qué son? ¿Están felices con ella? No, no están felices. No son felices. Pero hay médicos que no les interesa tanto la parte material, la parte económica, les interesa la vocación. Yo caminé con un médico en Brasil que lo llamaban el padre de la medicina brasilera, se llamaba Máféi. él decía que era mi discípulo y yo muchas veces pensaba que yo también era discípulo de él. Él decía que era mi discípulo porque le gustaba escucharme, porque le gustaba sentirme, porque también a la vez era un iniciado. Pero sin embargo, muy pobre, pobre, vivía en una casita muy simple, muy simple frente al gran laboratorio de Abbott en Brasil, en San Pablo. Decía, mire esto que está enfrente. Bueno, y nada más que eso. Los grandes laboratorios y él es un poco pobre, un pobre, un pobre hombre. Y él se sentía feliz, feliz con su, como patólogo, como médico, como todo. se sentía orgulloso caminando por la Santa Casa en Brasil, se sentía orgulloso. Un hombre que medía uno cincuenta y uno o uno cincuenta y dos, chiquito, como los grandes mentes que existieron en Egipto, como o Jerry Oteb, que chiquito Oteb, que ese Jerry que ese es chiquito, pequeño Oteb, pequeño Oteb, porque medía uno cincuenta, este medía uno cincuenta y uno o cincuenta y dos. bajito, flaquito, caminaba así. Y caminaba con los manitos atrás, parecía un niño. Y era una inminencia en Brasil. Tenía todos grupos y grupos de estudiantes que le seguían y médicos que lo seguían. Era, tenía su vocación. Era un médico. Era un médico de verdad. Él se sentaba con una enferma en el hospital, se sentaba en la cama y lo escuchaba. Ah, le gustaba escuchar al enfermo. Era médico, era médico. Estaba empapado dentro de medicina y sus células, cada una era en medicina. Y cada neurona tenía símbolo de la medicina. Increíble. Era todo médico. Lógicamente, triunfó como médico. No triunfó en economía, pero triunfó como médico. Y dice, yo entraba en la casa, él, era el comedor, no tenía más que el comedor, no había un sillón para sentarse. No había sillón. Hoy en día que yo me encuentro con un sobrino nieto de él en San Pablo, que es un director de una gran, que fue director de una gran empresa en Brasil, y hablamos siempre del tío abuelo. Qué lindo. Dice, cuando yo iba allá no había ningún estofado. Estofado lo llaman a los sillones, porque Brasil es Brasil, tiene otro idioma. Y entonces, yo pensé el estofado en un momento que era una cosa que se come. También en San Pablo yo me equivocaba de eso. No, no se come estofado. Hay estofado de sentarse. Hay simplemente una cadera para uno poder sentarse. Una cadera, una silla. Es interesante. Un gran médico, un gran hombre. Nunca se interesó por su plan económico, porque su jerarquía estaba en la medicina. Y él no atendía inminencias, atendía enfermos. Yo tengo otro camino, Nafi tiene otro camino. Cada uno tiene su camino. Yo tengo que cumplir con mi misión de otra manera. Él tendrá que cumplir su misión de otra manera. Pero sentir una misión y llevarla a cabo, eso es el éxito de cada uno. Eso es el suceso, el verdadero suceso de uno. Yo creo que es importante que cada uno sepa cómo encontrar encontrar un camino, cómo encontrar su vocación, cómo encontrar su misión y cómo encontrar también el porqué de vivir, de existir. Sentirse a sí mismo y escuchar su alma. Escucharse. Aprender a escucharse. aunque sea por unos minutos, pero tiene que ser a cierta hora del día, a cierta hora que nosotros podemos dedicarnos a nosotros mismos. Sabemos que no hay nadie frente a nosotros, ni al amor, ni nuestro hombre, ni nuestra mujer, nadie. no puede haber nadie, ni un hijo, nadie puede haber. Y un momento que decimos, vamos a cerrar las puertas, por favor, no me moleste, y prende una vela y empieza en esta forma a meditar y pensando nada más que buscando su alma, buscando su yo, su super yo, su gran yo, como lo dice Freud o como lo dice Yang, su gran yo o su super yo. No, no es su yo, es su alma, es su alma. No hablo de un yo. El yo tiene muchos defectos. El alma es algo tan pura, tan pura. Nuestra mente tiene defectos, tiene pensamientos, tiene fantasías, tiene ideas que son a veces no aceptadas por la moral, ni por el medio, ni por nosotros mismos que lo rechazamos y lo estamos teniendo o por nuestra conciencia. El alma no, el alma no. El alma va a un camino espiritual, va en camino de transformarse en un espíritu. Quiere ser espíritu, no alma. Quiere ser un espíritu, algo más elevado. Crecer. Porque si decimos si los perros tienen alma, me parece que sí, el perro mío tiene alma porque el perro mío creo que me siente y yo lo siento. Será porque, gracias a Dios que soy veterinario que puedo pensar así, no sé, pero sí, que hay perros que pueden sentir a su amo. He visto perros cuando el amo murió, el perro quedó en la tumba, muriéndose, muriéndose de hambre y no abandonó a su amo o a ese amo, a ese ser que él quería tanto. Es alma eso, ese instinto, ¿qué es? Algo tiene que ser, no es animal esto, es algo más superior que un animal. Es decir, que unos perros tienen, otros perros no y depende, hay gente que tiene alma y hay gente que parece que no lo tiene porque están matando, están robando, están asesinando, no sé, capaz que ni tienen alma o son quesofrénicos. Todo eso da para pensar en una sociedad tan multifacética que vivimos nosotros, tan distinta a lo que uno aspira como místico. Tanto lo que siempre he soñado una sociedad tan distinta, sin embargo, no la vivo y no la voy a vivir tampoco porque yo no sé que dentro de mi vida podría haber algo de esperanza para ver una sociedad mesiánica, no sé. Pero nosotros sí estamos siempre con el año 2036, estamos con nuestra meta que ese año, esa fecha, las cosas van a cambiar porque nosotros luchamos para que ese cambio sea una verdad, una realidad. Y al margen de esto, cómo encontrarse consigo mismo, encontrar con su alma, esa es la meditación que vamos a dar hoy porque únicamente meditando podemos llegar a hablar con nuestra alma, podemos llegar a encontrarnos con nuestra y con ella, únicamente meditando. Y si no, meditamos. El alma no tiene un puente, no tiene ninguna comunicación con nuestra mente en la forma de llegar a ella. a través de la meditación se puede llegar mucho más que al alma, se puede llegar a Dios, se puede sentir lo que es Dios, no es llegar a Dios, pues puede sentir lo más elevado que puede haber sobre nosotros, sentir lo que es un arquitecto, lo que es la vida y lo que es la creación de la vida. Pueden tener flashes flashes o centellas de sentir lo divino. No digo hablar con Dios, no, no digo hablar con Dios. Esto está para las religiones, para la Biblia, para otras cosas. Dentro de nuestra mística, que es una mística mucho más racional, mucho más convencional, mucho más lógica, diremos así, en ir hacia lo más concreto, es decir, encontrar nuestra misión, encontrar nuestro camino, encontrar lo que tenemos que amar, encontrar nuestra vida, en fin, encontrar en la búsqueda de las cosas importantes para nuestra propia realización, que se llama felicidad. Para hacer esta meditación, hay que hacerla siempre durante la noche, después de tres horas que haya oscurecido, que es tres horas que se haya puesto el sol. Sobre tanto, el verano, estas horas distintas, y mi vierno son tres horas, pero más o menos, más o menos, para mí son las doce de la noche. Para mí es la hora de las brujas, como dicen los dos, para mí es la hora de la mística, las doce de la noche. Cuando, ya hace muchas horas, ya la noche, empezó a madurar la noche, ya no es fresca la noche, ya la noche, también es mayor, ya es grande la noche. en esa doce de la noche o la una de la mañana, podemos, podemos a meditar, ¿no? Ashur, 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 Amet, Ashur, Amet. El Ashur es la energía de la verdad o de la muerte o de la más elevada. Ashur, Amet, es un algo que los antiguos egipcios hacían las meditaciones dentro de su propia tumba, porque ellos cuando la construían, me gustaba meditar en su tumba, y recién la cerraban el día que estaban muertos, pero mientras que la tumba estaba abierta y ellos traían cosas para adornarla, la arreglaba, el mismo dueño de su tumba, venía con su esposa o con sus esposas, porque no existía la monogambia, pero el hombre con sus hijos y también con sus hijos venía a la tumba, era ir el domingo como yo voy a la chacra o voy a donde está la pirámide, ir el domingo a pasar, ir a un placer elevado, un placer escritual, algo distinto, bueno, ellos, no es como ir a Pacarodón donde están los juegos, no sé, no era como ir a Carrasco a un restaurante, no, no es como ir a Punta Leste y pasear por la avenida, no, no, es otra cosa, es otro placer, y sentarse en la tumba con lindos manjares que ponían también para comer, es otra cosa, sentirse dentro de su tumba para sentirse en su proyección de la eternidad, hay que ver cómo se sentía el egipcio en ese momento, hay que estar dentro de él, había que ir, remontarse tres, cuatro mil años atrás y entrar dentro de ese hombre o entrar de esa mujer que estaba sentado en la tumba, mirando la tumba, sentiéndose feliz, esto es la casa para toda la vida, nadie se mudó en una casa hoy y dice esto va a ser hasta morir, no, no sabemos, pero la tumba sí, es eterna, no existe reducción del cuerpo, no existe nada, es algo eterno, eterno, así como lo modifican, lo dejan todo intacto para que dure la eternidad, contra el tiempo, porque es la forma de hacer la misión, pero también ellos meditaban para que su cuerpo perdure el tiempo, que vence el tiempo, igual que la pirámide vence el tiempo, la pirámide vence el tiempo, el tiempo pasa en la pirámide y quedan y también uno dentro de una tumba vence el tiempo, vence, yo visité tumbas, yo vi que vencieron el tiempo, lo vencieron, lo vencieron, han vencido, son victoriosos, el muerto es victorioso, un victorioso, el alma está victoriosa, si nosotros decimos si el alma existe, a veces nos preguntamos cómo no va a existir, cuántas regresiones, muchos científicos lo han hecho y se encontraron que el hombre ha vivido en otras vidas y que es esa misma alma que vivió en otras vidas, cómo se repiten las situaciones y cosas y cómo dentro de la regresión existe un recuerdo, el alma recuerda las cosas, nuestra mente no, el alma sí, la mente no, porque se le pregunta a una persona de dónde venía y no sabe nada, ni sabe dónde va, ni sabe dónde viene, pero si miramos a un místico que sabe de dónde ha venido y se siente también que estuvo en otras tierras, que estuvo en otras culturas, que estuvo en otras tradiciones, que estuvo en otras religiones, que estuvo en otras cosas y hoy está en esta, se siente un hijo de otra existencia y pero también con raíces de otra existencia y con una moral de otra existencia y posiblemente con una ética de otra existencia y hasta quién sabe si uno puede recordar cultura de otra existencia. Yo por lo menos puedo recordar, la meditación me llega, me lleva a recordar, qué bueno recordar, qué bueno es buscarse sus propias raíces o su propia historia. Si hay historia, sabemos que somos, tenemos cultura y un pueblo que no tuvo historia es un pueblo que no tuvo ni cultura porque la historia tiene que tener cultura para que la historia se transforme en la historia, tiene que haber gente culta que la escriba, que escriba la historia y la historia sin cultura no existe, no existe. Nosotros de la época de Yandatal no tenemos nada, únicamente nuestros científicos que han descubierto tal cosa y tal cosa y Yandatal. Ellos no han dejado nada, algunas pequeñas escrituras porque no hubo cultura, si había cultura teníamos historia de ellos, sabríamos cómo ellos vivían mucho mejor que los que vemos de ciertos fósiles que encontramos. Por eso es interesante que nosotros meditemos sobre este tema. No hablo de religión, no hablo de nada, hablo de cómo nosotros nos tenemos que encontrar con nosotros mismos. Nuestro centro en Brasil se transformó en religión. Allá hay la transformación de religión. Nosotros acá todavía estamos en eso. No sabemos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Sabemos que el tiempo no va a llevar a eso, a una religión de un panteísmo maravilloso donde todo es Dios y de todos los dioses son para nosotros importantes. Algo distinto, algo de no creer y decir mi Dios es más importante que el tuyo. No, tráeme tu Dios, tráeme tu concepto, tráeme tu cosa, serás bienvenida acá. Siempre que tú creas en Dios tú sos bienvenida. No importa si es Cristo, si es Buda, si es Islámico, no importa dónde venga tu Dios. Si tú crees, acá sos bienvenida. Eso va a ser nuestra religión. Posiblemente la vemos con una amplitud mucho más importante. Hemos crecido un poco. ya no somos que nuestro Dios es único. Ya hemos crecido. Ya hemos evolucionado. Estamos en un siglo XXI. En fin, hemos avanzado. Y para hacer nuestra meditación de nuestro propio encuentro es hermosa. Fíjense que el Ashur Amet es una meditación para no solamente para encontrarse uno mismo, sino para crecer dentro de uno mismo, de avanzar, de encontrar nuestra misión. Porque vamos a ver futuros dentro de nosotros mismos. No vamos a ser videntes. Vamos a tener un proyecto, una proyección, unas metas a dónde caminar y a dónde seguir. Van a ser cosas, ideas que no vamos a entender por qué las tenemos. De base, el producto de esa semilla de Ashur Amet porque esa es la semilla que si plantamos en una tierra fértil de meditación, de tierra fértil de integración, de tierra fértil de mística, sale la proyección también. Tenemos que saber cómo plantarla, nada más. Y a más de las dos de la noche, más de tres horas de madurez de noche, que la noche ya tenga sus tres horas o cuatro horas de existencia, ya de vida de tres horas de madurez, ahí entramos nosotros con Ashur Amet y nos descalzamos. También nos andamos primero en un baño de purificación, nos preparamos para algo místico, nos alejamos de todos, nos aislamos, aislarse como si íbamos a entrar en nuestra tumba, como si íbamos a entrar dentro de las paredes de la tumba, de las rocas, de las piedras, como si nuestra casa, nuestro cuarto se transforma en algo distinto, en algo muy para nosotros. Pensar que estamos dentro de una tumba, vamos hacia la eternidad, vamos a encontrarnos con nuestra alma que viene de otras vidas, de otras vidas a buscar un camino como seguir adelante. El instante. Ashuramit. Ashuramit. Amén. Asur, Amén. Asur, Amén. Asur, amen, asur, amen. Asur, amen, asur, amen. Asur, amen. Asur. 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 Asur.